Los ex líderes de las FARC y los paramilitares Rodrigo Londoño Timochenko y Salvatore Mancuso reconocieron cientos de crímenes cometidos contra las comunidades indígenas en el marco del conflicto armado. Timochenko admitió los abusos sexuales por parte de las FARC a las mujeres indígenas, mientras que Mancuso aseguró que muchos de esos delitos son crímenes de Estado. A todos los compañeros que están desde el cabildo los van a matar, porque ustedes están viajando mucho a Cauca. Ya están avisando a la gente para que suban a la reunión. Este es el relato de un sobreviviente de la masacre de ocho líderes indígenas en Murindo, Antioquia, en 1986, por parte de la antigua guerrilla de las FARC. Para la comunidad, tal fue el miedo infundido que el desplazamiento de muchos de sus integrantes fue inmediato. Esta masacre, así como las violaciones a las mujeres indígenas del país, fue reconocido por el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, Según Timochenko, este fue uno de los peores errores cometidos por la entonces guerrilla de las FARC. Lo más duro, y lo hago con mucho dolor y mucha convicción, es reconocer que esa lectura equivocada trajo como consecuencia para ustedes, para los pueblos indígenas, para las comunidades indígenas, Y pidió perdón por lo que llamó una guerra que los llevó a cometer execrables errores. Yo, ante ustedes, me permito a nombre de la organización pedirles que algún día nos puedan perdonar por los efectos negativos de una lucha que desafortunadamente la forma como la desarrollamos, que fue a través de la guerra, esa guerra fue adquiriendo sus propias dinámicas que nos llevó a cometer estos execrables errores. Timochenko no fue el único que pidió perdón a la comunidad indígena, también lo hizo el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso vía telefónica, quien reconoció el asesinato del líder Embera, Kimi Pernia, señalando que las órdenes venían del Estado. Lo de el líder indígena y mi permiódico fue un crimen de Estado. Yo, como miembro de facto, recibí una orden del Estado, de las fuerzas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castano, en este sentido de asesinar nuestras órdenes en la tarde baja, pero eso significa asesinar al líder Kimi Pernia. Aunque Mancuso no se pronunció sobre su regreso a Colombia, aseguró que está comprometido con entregar su verdad al país.